Es la quinta edición del evento de Tendencias que reúne a toda la comunidad de innovación de Paraguay. Estamos en dos días, 8 y 9 de marzo, acá en el Sheraton Asunción Hotel, hablando, viendo, compartiendo ideas de todo lo que está pasando en el mundo del marketing, de la innovación, de las tendencias. Tenemos a más de 36 speakers internacionales y también nacionales que comparten sus experiencias en cada una de sus empresas. Tenemos espacios para startups y también el PK 2020, donde 7 speakers nacionales nos comentaron un poco de lo que están haciendo en sus respectivas industrias. Entonces, son dos días de muchos aprendizajes, de mucho networking y donde están todas las personas que están haciendo el futuro.